Bueno, va a hablar Juan Carlos de una canción para mi papá, una salsa. Ya que se sometió el concierto de Mar Antonio, ¿no? No se pudo ver a la Chelo y sus atractivos sexuales. La arra no fumes. Así que, ¡vamos! Sí, claro. Sí. Y ya sabes, no hay muy distancia. Te he dicho, no me da tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!